Yo que he ido y he venido, ligero de cargas hoy Llevo mis cuecas y estoy como si hubiera traído Mi casa y aunque yo oí como que nunca me he ido De mi aguayo los colores se mezclan en el tipoy Y mi cueca donde voy se entrelaza otros amores Lo que fui y lo que soy lo dirán cueca y cantores Cualquier región es mi casa, si hay cueca yo me acomodo Con canto de amor me abraza, si hay cueca lo tengo todo Con canto de amor me abraza, si hay cueca lo tengo todo Con canto de amor me abraza, si hay cueca lo tengo todo Yo que he ido y he venido, ligero de cargas hoy Llevo mis cuecas y estoy como si hubiera traído Mi casa y aunque yo voy como que nunca me he ido De mi aguayo los colores se mezclan en el tipoy Y mi cueca donde voy se entrelaza otros amores Lo que fui y lo que soy lo dirán cueca y cantores Cualquier región es mi casa, si hay cueca yo me acomodo Con canto de amor me abraza, si hay cueca lo tengo todo Con canto de amor me abraza, si hay cueca lo tengo todo Con canto de amor me abraza, si hay cueca lo tengo todo Con canto de amor me abraza, si hay cueca lo tengo todo Gracias.